Música Presenta Banco de Seguros del Estado En Uruguay nadie te da más seguridad Música 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 En este proceso de informar al Parlamento Se nos acerca una información De que había habido una instancia Entre identificación civil y científica Procurando apurar tres pasaportes Donde entre ellos estaba el señor Marcelo Que acá hubo un error político Y yo quiero que el ministro se haga cargo De esa situación Se tiene que hacer cargo frente al Senado de la República El pasaporte uruguayo no lo liberó Eso es algo que se ha querido instalar No lo liberó el pasaporte uruguayo De ninguna manera Lo que le liberó fue la justicia Emiratil De haber portado un pasaporte falso Yo no hago declaraciones para dejar tranquilo a nadie Yo hago declaraciones para decir la verdad Y esta es la verdad No di absolutamente ninguna instrucción de priorizar, agilizar, nada en ningún sentido Le dimos un pasaporte Yo siempre lo dije públicamente y se lo digo acá A una especie de Pablo Escobar en estilo uruguayo Se entiende que dichos ministros no cuentan Con la confianza de este cuerpo Por lo cual corresponde que den un paso al costado Es una edición especial de Además de Noticias Gabriel Pereira, ¿cómo andamos? Bienvenido Miguel, ¿todo bien? Todo bien Raúl Ponce Buenas noches, un gusto estar acá Vio que le dije, ¿no? Antón Pirulero fue la interpelación Cada cual atiende su juego, ¿no? Sí, sí, digamos que sí Pero bueno, como desde la interpelación hasta hoy Ha corrido mucha cocaína por la frontera Por decirlo de alguna manera Vamos a enfocarnos en un aspecto Es bueno el dicho ese Es bueno el dicho ese Todo el tiempo, corre Vamos a enfocarnos en un aspecto Que fue reivindicado por el Ministro del Interior Y luego ratificado por algunos senadores del Frente Amplio Vamos a escucharlo, el Ministro del Interior Yo quiero acá, muy claramente Hablar de la actividad política De la actividad política Y de lo lejos que en Uruguay está la conexión con el narcotráfico Podremos tener discrepancias entre nosotros Y las tenemos Y duras Pero no hay Y no vale todo Y no sale desde acá La suspicacia de decir De que ningún partido político Tiene vinculaciones con el narcotráfico No lo hacemos No lo hacemos porque además Estamos convencidos De que Que no lo existen No por Por protección mutua Como lamentablemente A veces se puede Interpretar desde afuera El sistema político La política No tiene ningún tipo de vinculación con eso Y juntos Tenemos que dar una batalla muy dura Contra el narcotráfico Yo garantizo hoy Como ministro del interior Que no hay Vinculación política De ningún partido político En esto Y que me siento apoyado A la hora de tener que combatir el narcotráfico En todas sus formas Aquí en el Uruguay Para darnos la tranquilidad De que somos otra cosa En lo que lamentablemente En algunos países de la región existe ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Que no hay ningún vínculo con el narcotráfico ¿Cómo sabe? Bueno Se supone que a nivel de partido A nivel de dirigentes relevantes ¿No? Bueno Hay confianza Y nadie ha aprobado Ni nadie ha denunciado Nadie haya aprobado Una cosa es probar Otra cosa es decir Asegurar que nadie tiene En la década del 90 En la década del 90, Raúl Decíamos que No nos olvidamos nosotros Nos olvidamos rápidamente Pero en la década del 90 Decíamos que en este país No había corrupción Yo no sé si te acordás de vos de eso Sí Decíamos que no había corrupción En la década del 90 Sería a principios Porque después tuvo el episodio del puerto Estuvo Greno, Campón Después vino el gobierno de la calle Pero decíamos eso Bueno, en la década del 90 Se los puedo decir Que en la década del 90 Busquen en los medios En los diarios A ver cuándo la palabra corrupción Aparecía en la página pública Pero está bien Una cosa es la prensa Otra cosa es la afirmación Del ministro del interior ¿No? Bueno A ver Entonces En base a eso Uno puede decir Los partidos políticos Tienen una ley de financiación Que la aprobaron ellos Para controlarse a sí mismos La violaron Varias veces La violaron en los montos La violaron en la cantidad de aportes La violaron en empresas Que contratan obra pública Y están impedidas De aportar a los partidos políticos E igual lo hicieron ¿Perdón? ¿La violaron o quedan agujeros De orden legal Que se pueden transitar por ahí? No, ningún agujero de orden legal Porque cuando a usted le dicen Una empresa que contrata obra pública No puede Y la empresa Christopher Se va y pone Viola la ley ¿Y lo que pasa? ¿Quién es la encargada de controlar? La corte electoral Que es un policía sin armas Por eso hoy Decidimos invitar Al ministro de la corte electoral José Coseñac Le damos la buena noche Ministro, gracias por estar Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenido José Gracias ¿Cómo se sienten? Eso, ¿cómo se siente? Bueno Yo voy a hacer dos o tres afirmaciones De inicio En primer lugar Que el sistema electoral uruguayo Es un sistema garantista Que es un sistema Que genera confianza Para el sistema político Y también para la ciudadanía Probablemente De los que más confianza Genera en el mundo Eso es verdad Que es reconocido Y visto Con admiración En el mundo Pero Yo creo que Es verdad Que de alguna manera Tenemos autocomplacencia Respecto a ciertas regulaciones Que tendríamos que perfeccionar Naturalmente Esto no es una tarea De la corte electoral Es una tarea Legislativa Obvio Y es una tarea Que debe surgir Del acuerdo Del sistema político Para que el sistema político Regule Hay una ley Hay un marco normativo Respecto al financiamiento De los partidos Para que se entienda bien Hay financiamiento público Que es el que otorga el Estado Y financiamiento privado Hay financiación de campañas Y hay financiamiento permanente De los partidos políticos En función de los votos Que sacó en la última elección nacional Todo eso está en la ley Está regulado Hay topes Pero lo que no hay Todavía Y yo creo que sí Que es momento Estoy hablando a título personal A lo mejor algún ministro de la corte Tiene otra visión de las cosas Pero me parece que En esto Este Debiera haber Debiera haber Porque El tema del financiamiento De los partidos políticos Pasó a ser un tema clave En las democracias Total Y un tema Que asegura Que todo lo otro bueno Que tiene Tenemos un sistema electoral Prácticamente inalterado Desde el año 25 En términos de garantías Este De De sufragio En términos de regulación de elecciones En términos de Contraloras recíprocos Este Dentro De 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 la emisión del voto Pero también Este Hemos mejorado mucho En términos de transmisión de datos Ustedes saben que Nosotros en dos horas Después de cerrado Tenemos prácticamente Este Los sistemas de 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 Los Los resultados del escrutinio primario En fin En el 71 Demoraron dos meses Así es Así es En el 71 Hubo un recurso ¿Verdad? Sí, obviamente Pero sí Es verdad Ahora En dos horas Tenemos el resultado Del escrutinio primario De una elección En dos horas Después de que se cerró Se cerró el horario de votación Pero doctor Volviendo del sistema Voy, voy, ahí voy Ahora A mi juicio A mi juicio Tenemos En primer lugar Una corte No dotada De la necesaria Capacidad De auditoría Como existen Muchos órganos Electorales En el mundo Y que controlan Las elecciones En el mundo Porque para eso Hay que tener Personal especializado Obvio Y tenemos Una ley Que a mi juicio Puede ser Muy mejorada Hubo un proyecto En la legislatura Pasada Que quedó Con media sanción Que no era Un proyecto Que resolviera Todos los temas Pero que mejoraba Lo que tenemos Ahora En la ley 18.485 Ministro Chabla de la auditoría Pero vamos a suponer Que él mejora ¿No? Auditan Encuentran Una irregularidad Y la corte ¿Qué capacidad Tiene de sancionar? Es parte De la legislación Que también tiene Que establecer Un régimen Específico De sanciones Hoy Bueno Hoy si tiene Posibilidades de sancionar ¿Qué puede hacer? Puede multar Establecer multas Este Si hay una donación Irregular Puede La corte En realidad ¿Es contundente la multa O es más testimonial Que otra cosa? No, no Puede ser contundente Puede llegar A duplicar El monto De lo recibido Por fuera De lo que De lo que La ley establece ¿En la última elección Se sancionó a alguien? No No se sancionó Pero porque No hubo denuncia De los otros partidos políticos Y porque la corte Procede No hubo denuncia De parte de nosotros Porque son parte Del mismo club No hubo No necesariamente Sí, 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 ministro Yo creo Que tenemos que mejorar Sin duda Miren Hay ejemplos En el mundo Que demuestran Que muchas campañas Electorales Se ven Invadidas Por fuentes Por fuentes De financiamiento Legal En países democráticos Se estableció Obre de Obre de Obre de El tema Gürtel En España La sentencia Del caso Gürtel Fue un escándalo Pero acá cerca Lo que yo digo Y acá cerca también Y lo que nosotros Tenemos que hacer Este Lo que tiene que hacer El sistema político Es regular Con mucho más rigor Y dotar A la corte electoral De instrumentos Que en este momento No tiene Porque la corte electoral Recibe las declaraciones Ustedes saben que En materia De financiamiento De campañas Se recibe Primero Un presupuesto Y después Una rendición De cuentas Y ahí controla Pero la corte electoral Casi que se limita A publicar Esos datos Son de público Conocimiento Pero A mi juicio Esa ley Necesita Reformarse Es la misma ley De partidos políticos Desde el artículo 15 En adelante Hasta el 45 Lo que regula Es el financiamiento Privado Y el financiamiento Público Yo creo que En el mundo Este Se ha Se han Perfeccionado Mecanismos Este Hay una reflexión Previa Debe haber financiamiento Privado De los partidos Políticos Tiene que ser Todo público Bueno Esa es una discusión Que tiene que dar El poder legislativo Es todo un tema Y es un tema Muy profundo Y con Y con Digo Descargar Todo el financiamiento De la política En el Estado Supone un costo Ustedes saben Que las elecciones Son costosas Doctor Si me permiten Hoy la senadora Lilian Quechichán Del Frente Amplio Decía que a raíz De todo esto Lo que ocurrió En la interpelación Y algunas sombras Que se puedan haber Generado En torno Al proceder Del narcotráfico En algunas De las estructuras El Frente Amplio Va a poner todo el peso Esta semana mismo Para activar El proyecto Que está trancado En diputados Lo que tiene que ver Con la financiación De los partidos Son como el botón Porque funciona la presión Ah, si están Desde el año pasado El proyecto Del Frente Amplio Presencia Algunas discusiones Se decía Por parte de la oposición Hoy en el gobierno Que era Hecho a medida Del Frente Amplio El Frente Amplio Tiene un mecanismo Donde se aporta Más por parte De sus legisladores Eso genera fondos Más importantes Que en los partidos Tradicionales La militancia Seguramente aporta Más también Que la militancia De los partidos Tradicionales Y se decía Que se había hecho Una financiación De los partidos Políticos A medida Del Frente Amplio Y por eso No se votó Bueno, se puede discutir Y cambiarla, ¿no? La idea es moverla Lo que usted dice Ministro Es esencial En sí Per se Para la democracia Pero si además Tenemos en cuenta Que casi Todas las lacras Que el narcotráfico Conlleva Han llegado al país Tarde Pero han llegado Al país No hay por qué pensar Que somos distintos Tenemos la misma condición Humana Que cualquiera De nuestros vecinos Que cualquier otro No hay por qué pensar Que no va a llegar Y mientras la corte electoral No tenga las herramientas Vamos a estar más Sometidos Al riesgo De que eso pase Yo creo que sí Creo que No podemos ser Autocomplacientes La circunstancia De que tenemos Un sistema electoral Salvo los periodos De interrupción Dictatorial Desde el 25 Hasta ahora Ofreció garantías Creo que el tema De financiamiento De partidos Mucho más Que el voto electrónico Mucho más Es un tema Que tiene que abordar El sistema político Y resolverlo ¿Cómo? Esos son los caminos Primero Poniéndose de acuerdo En un sistema De contralor Mucho más riguroso Segundo No porque estemos diciendo Que en este momento Hay o no hay No es esa la discusión La discusión es Que una democracia Tiene que tener Un sistema De control Del financiamiento Del financiamiento De los partidos Y en el mundo De hoy No cabe duda Que cada vez Es más necesario Hay sistemas Que establecen La pérdida De una elección Si se violentan Las normas Por ejemplo José Nos dicen Que nos queda Un minuto Usted fue embajador En la primera administración Vázquez México Después fue embajador En Portugal Diez años corridos ¿No? Si Cinco años Y cinco años En un caso Como este De Marcet Un tipo preso Por presentar Un pasaporte falso De otro país ¿Se le da un pasaporte O se le da Una especie De permiso puntual Para que regrese A su país? Mi experiencia Mi experiencia Es que se le da Un válido Por un viaje Hacia Uruguay No un pasaporte Esa es mi experiencia Yo este No estaba requerido Igual ¿No? Perdón No, no, no Si hubiera llegado a Uruguay No estaba No lo hubieran detenido Sobre ese tema Naturalmente Yo vine a hablar De la corte electoral Pero Pero Digo Mi experiencia es esa Yo aprovecho la oportunidad Que me brinda BTV Mi experiencia es esa Y que además Son los consulados Los que Pero la experiencia De lo que hicieron Los consulados En ese caso Fue otorgar Validos Por un viaje Hacia Uruguay No otra cosa Yo creo que Yo no quiero decir Que Vinil Allen Tampoco estaba requerido Le agradezco mucho Que haya estado Fue muy cercano A los 100 años La corte La corte En el año 24 Cumple 100 años De su creación Este Ojalá sea Con un impulso De algunas cosas Que la corte Está necesitando Como por ejemplo Un mejoramiento Del sistema De No No quiere decir Que la corte Haya detectado En este momento Nada Hay que fortalecerlo Pausa BTV Noticias Edición Central Sigue hasta las 20 horas Ya venimos Presentó Banco de Seguros Del Estado En Uruguay Nadie te da más seguridad ¿Dónde te da más credit? ¿De cómo estás visto? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Gracias.